Nora, pásame la escoma Candida Llanes, que patio tan bonito En la casa de mi abuela se paraban tempranito A barrer el patio aquel, que era largo y bien bonito En la casa de mi abuela se paraban tempranito A barrer el patio aquel, que era largo y bien bonito Nora, pásame la escoma, que el patio quiero barrer Con una escoma señora, hecha de bruja y paquilla Esas, que vendía el varilla de ranchería la pastora Nora, pásame la escoma, que el patio quiero barrer Con una escoma señora, hecha de bruja y paquilla Esas, que vendía el varilla de ranchería la pastora Ay mi vieja bailando con la escoma, pa' allá y pa' acá Muchacha agarra la escoma y me va a reírse en el frente Porque va a pasar la virgen y que va a decir la gente Muchacha agarra la escoma y me va a reírse en el frente Porque va a pasar la virgen y que va a decir la gente Nora, pásame la escoma, que el patio quiero barrer Con una escoma señora, hecha de bruja y paquilla Esas, que vendía el varilla de ranchería la pastora Nora, pásame la escoma, que el patio quiero barrer Con una escoma señora, hecha de bruja y paquilla Esas, que vendía el varilla de ranchería la pastora Se oye un grito popular que suena como campana Parilla vendía escobas y también el panorama Se oye un grito popular que suena como campana Parilla vendía escobas y también el panorama Ahora pásame la escoba, el patio quiero barrer Como una escoba señora, hecha de brujas y paquillas Esas que vendía el varilla de ranchería la pastora Ahora pásame la escoba, el patio quiero barrer Como una escoba señora, hecha de brujas y paquillas Esas que vendía el varilla de ranchería la pastora